Quiero detenerme a reflexionar de por qué los ataques hacia la vicepresidenta Francia Márquez en los últimos días son producto del racismo clasista misógino que atraviesa la sociedad colombiana. La vicepresidencia es relativamente una institución nueva de la constitución de 1991, reciclada de algo que venía prácticamente desde el inicio de nuestra institución, de nuestra vida republicana. A excepción de la vicepresidenta anterior, Marta Lucía Ramírez, en los últimos 30 años siempre la han ocupado hombres, hombres bogotanos, hombres blancos, como Humberto de la Calle, como Germán Vargas Lleras, como Francisco Santos, como Carlos Lemos Simons, como Angelino Garzón, como Gustavo Bell. Son gente de la élite tradicional con contadas excepciones como Angelino Garzón, que llegó ahí traicionando a los de su sector y a los del movimiento social que alguna vez representó. La vicepresidencia tiene como única función constitucional reemplazar al presidente o a quien ocupe la presidencia por faltas parciales o totales y como función también las que le designe quien ocupa la presidencia. Por eso Germán Vargas Lleras tuvo muchísimo poder durante el gobierno Santos y por eso también Marta Lucía Ramírez fue un cero a la izquierda durante el gobierno Duque. El caso de Francia Márquez es diferente. Gustavo Petro no hubiera llegado a la presidencia sin ella como fórmula vicepresidencial y es precisamente histórico que ella haya llegado, no solo por ser mujer, sino también por ser negra y también por venir de abajo. La vicepresidenta Francia Márquez es nuestra vicepresidenta y en los meses que llevamos de gobierno ha usado el helicóptero para transportarse de su lugar de vivienda al gobierno nacional en Bogotá cinco veces. ¿Por qué? Por motivos de seguridad, porque siendo vicepresidenta también atentaron contra su vida y porque siendo vicepresidenta cuando dijo de malas se lo dijo a quienes intentan asesinarla. No a ustedes ni a mí, porque está decidida a cumplir con sus funciones de gobierno y a cumplir con el mandato que le dieron quienes votamos por ella.